hola mis pequeños y todas sus maravillosas mamás bienvenidos a sleepy with mommy el lugar donde las dulces historias cobran vida antes de dormir no olviden suscribirse al canal darle a me gusta y compartir nuestras historias con otras mamás e hijos para ponerse en contacto con nosotros simplemente envíen un correo electrónico a la dirección que está en la descripción a continuación hoy tenemos una historia mágica y clásica para la hora de dormir vamos a leer la leyenda de la gallina de los huevos de oro ahora pónganse cómodos apaguen las luces y cierren los ojos dejen que su imaginación los lleve a una pequeña granja donde vive a una pareja sencilla y trabajadora pueden escuchar el canto de los pájaros y el viento soplando suavemente a través de los árboles había una vez una pareja que llevaba una vida sencilla pero muy feliz tenían una pequeña granja con algunos animales como vacas cerdos y gallinas trabajaban duro todos los días para cuidar de su tierra y sus animales y aunque no eran ricos estaban muy agradecidos por lo que tenían un día al recoger los huevos de las gallinas el granjero se dio cuenta de que una de las gallinas había puesto un huevo de oro se sorprendió y mostró el huevo a su esposa la pareja quedó asombrada y maravillada con el huevo de oro nunca antes habían visto algo así y no podían creer su suerte desde ese día la gallina siguió poniendo un huevo de oro todos los días la pareja vendía los huevos y con el dinero lograron mejorar su vida compraron ropa nueva arreglaron su casa e incluso ayudaron a sus vecinos con algunas necesidades con el tiempo la pareja se volvió muy rica y comenzó a vivir una vida lujosa compraron ropa fina joyas y construyeron una gran casa para vivir sin embargo incluso con toda esa riqueza no estaban satisfechos querían más huevos de oro y así volverse aún más ricos un día la pareja tuvo una idea pensaron que si la gallina podía poner un huevo de oro todos los días tal vez hubiera aún más huevos de oro dentro de ella entonces dominados por la codicia decidieron abrir la gallina para sacar todos los huevos de una sola vez desafortunadamente al abrir la gallina descubrieron que era una gallina común por dentro no había huevos de oro adicionales y con la pérdida de la gallina también perdieron la oportunidad de recibir más huevos de oro en el futuro tristes y arrepentidos la pareja se dio cuenta del error que había cometido aprendieron una valiosa lección ese día la avaricia puede llevar a la pérdida de cosas preciosas se dieron cuenta de que ya tenían todo lo que necesitaban y deberían haber estado agradecidos por la riqueza que el pollo les proporcionaba todos los días y así mis pequeños la leyenda del ganso dorado nos enseña una lección muy importante nos muestra que debemos ser agradecidos por lo que tenemos y no dejar que la avaricia nos controle cuando somos agradecidos y nos sentimos satisfechos con lo que tenemos podemos vivir una vida más feliz y plena con el tiempo la pareja volvió a vivir una vida sencilla como antes aunque ya no tenían el ganso dorado aprendieron a apreciar y valorar las cosas que poseían volvieron a trabajar duro en su granja cuidando de sus animales y de la tierra con más amor y gratitud que nunca antes en la comunidad la historia de la pareja se difundió y se convirtió en una leyenda la gente comenzó a entender la importancia de estar agradecidos por lo que tienen y no dejarse consumir por la avaricia la leyenda del ganso dorado trajo un cambio positivo para todos en esa región y ahora mis pequeños mientras se duermen en un sueño tranquilo dejen que la historia del ganso dorado llene sus corazones de gratitud y les enseña a valorar las bendiciones de sus vidas recuerden siempre estar agradecidos por todo lo que tienen por sus familias amorosas sus hogares acogedores y las pequeñas alegrías de la vida la gratitud nos ayuda a apreciar lo que tenemos y a darnos cuenta de que la verdadera riqueza está en los momentos de amor y felicidad que compartimos con aquellos que no son queridos buenas noches mis amores que tengan los sueños más maravillosos y recuerden ser siempre agradecidos y felices con lo que tienen duerme bien y despierta renovado listo para enfrentar un nuevo día lleno de amor alegría y gratitud y recuerda que hay más mañana